Es 16, a las 10 de la mañana en la Escuela de Capacitación del Poder Judicial vamos a hacer entrega, mejor dicho, el Tribunal Electoral Provincial va a hacer entrega de los diplomas de aquellas autoridades que fueron electas en los últimos comicios a nivel provincial y municipal. Por la ley simultaneal las elecciones se hicieron conjuntamente con la elección de diputados nacionales y vuelvo a destacar lo que destaco siempre, la buena predisposición que tienen ambos tribunales, tanto el juzgado federal a cargo del doctor Sastre, Betina Grossman y Leticia Brun como el Tribunal Electoral Provincial. Siempre trabajamos de consumo, siempre nos consultamos y la verdad que siempre en las últimas elecciones que yo he participado trabajando con ellos nos hemos llevado muy bien, no hay ningún tipo de diferencias y realmente es un gusto trabajar en forma conjunta. Lo quiero destacar porque quizás esta sea mi última elección como secretario del Tribunal Electoral, entonces quería destacar un poco ese hecho de que fue un poco lo que marcó mi actuación como secretario del Tribunal Electoral en los últimos años. Seguimos convencidos que el mejor instrumento legal para votar es la boleta única papel, que es la que tiene Córdoba, la tiene otras provincias como Santa Fe. Nosotros en nuestro anteproyecto de código electoral provincial precisamente habíamos incluido ese tipo de boleta. Así que el tiempo y la experiencia nos va dando la razón.